Después de que se dieran a conocer los resultados finales del cómputo en las elecciones municipales del pasado primero de julio, Manuel Díaz Carvajal, presidente del PRI en Quintana Roo, reiteró su respeto a las autoridades electorales al reconocer el triunfo de aquellos candidatos y candidatas que de manera contundente y democrática fueron favorecidos por la ciudadanía de manera libre, democrática, legal y transparente y tal como sucedió prácticamente en todo el territorio estatal. Sin embargo, para el caso de Felipe Carrillo Puerto, el líder estatal del revolucionario institucional señaló que es preciso esclarecer plenamente las graves irregularidades cometidas por la planilla declarada como vencedora, mismas que enturbiaron de manera determinante el proceso electoral en dicho municipio, por lo que ya se encuentran analizando la estrategia a seguir en este caso en particular. Además, señaló que resultan abominables este tipo de prácticas, ya que en nada abonan a la construcción del estado moderno al que todos los ciudadanos aspiran, afectando la legitimidad del candidato ganador y por ende la futura gubernabilidad del municipio de Felipe Carrillo Puerto, concluyó Manuel Díaz Carvajal.